El coordinador especial de las Naciones Unidas para el Medio Oriente, Robert Serry, alertó durante reunión con el Consejo de Seguridad que ya es hora de reconstruir la confianza en el Medio Oriente para así poder resolver el conflicto entre Israel y los palestinos. Yo siento que 2014 cambió el curso del conflicto de Israel y los palestinos y que el futuro es aún más incierto que antes. Como le ha advertido este consejo, estoy profundamente preocupado de que la realidad está en la puerta de las partes si no logran enfrentar este punto muerto. La advertencia de Serry se da mientras los miembros del Consejo de Seguridad adelantan conversaciones para presentar una resolución que delinee los parámetros de un acuerdo final entre Israel y los palestinos. Aunque esto es importante, debemos reconocer que estas acciones no reemplazan un proceso de paz genuino que debe ser negociado entre ambas partes. Los palestinos buscan que la resolución que esperan presentar esta semana obligue a Israel a darle fin a la ocupación territorial y que reconozca a la autoridad palestina como Estado. Mientras tanto, en Roma, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Ninguno de los dos ofrecieron comentarios acerca de la reunión o el posible uso del veto de Estados Unidos de aprobarse la medida. Me preocupa mucho que Israel haya reinstalado sus prácticas punitivas de demoliciones, esto después de haberlas parado por casi una década. Durante el periodo que hemos reportado, seis estructuras fueron demolidas en Cisjordania, incluyendo el este de Jerusalén, lo que llevó al desplazamiento de 231 palestinos, de los cuales 11 son niños. Situación que ha hecho aún más complicado el alcance de un acuerdo bilateral. Desde Nueva York, Celia Mendoza, para La Voz de América. Cisjordania 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 Cisjordania